Voy a saludar al hincha de corazón, el hincha del Deportivo Independiente Medellín que salió victorioso, se le ganó a Petrolera 2-1. La opinión del partido, ¿usted qué piensa? Muy buen primer tiempo, excelente, se está pidiendo pista en la Selección Colombia, qué golazo, qué golazo ese que vino de Brasil también. Los dos de Cali, Medellín tiene buen juego en el primer tiempo y ese gol de Petrolera no fue un gol del partido. ¿Usted qué piensa? Hombre, estamos muy contentos, buen volumen de juego, el equipo bien armadito atrás, de atrás hacia adelante, armando el equipo y C3 está solito. Yo creo que vamos para cosas importantes. Que Dios lo bendiga a Jorge, que Dios, hermano, ¿usted qué? ¿Cómo vio el partido? Bien el primer tiempo, estuvimos bien, el segundo no tanto. Sí, oiga, ¿y esa firma es qué? A ver, aquí qué dice. Javi González, C3, Deiner, Pons. No, esa camiseta vale mucho. ¿Usted qué vio en el partido? Bien, bien, bien por el Medellín, hacía tiempos que no lo veía, pero bien, me pareció un buen partido, ganó bien, me parece bien. ¿Qué vio, joven? ¿Usted qué? ¿Usted qué se había hecho? Que no estaba en Estados Unidos y que había coronado. Pero vino a dar el medallo. Ah, ya vino a dar el medallo. ¿Qué vio hoy? Cuéntele a la gente. Excelente. Yo le digo, vea, al hinchado del Medellín, ya los directivos, ya los jugadores y ya el técnico demostraron que hay equipo. Nos falta a nosotros mentalizarnos de que tenemos que venir al estadio y llenar el estadio. Hay que llenar el estadio, tenemos equipo para ser campeón. Vea, 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 yo saludo por aquí los hinchas de corazón del medallo. ¿Qué vio, joven? Por supuesto. Hombre, muy contentos con el medallo, hombre. Yo creo que el equipo ha mejorado mucho y vamos bien y estamos esperando el clásico. ¿Usted cómo se llama? Melisa. Melisa. ¿Melisa López? Oiga, tan bonita, igualita la mamá. A ver, yo sigo saludando a esta hermosa. Venga, señora. ¿Qué vio, jovencito? ¿Usted qué? ¿Le gustó el medallo? Sí. ¿Sí? ¿Disfrutó el partido? Sí. ¿Con quién vino? Eh... Con la tía. Ponete esas gafas, yo como quedas con gafas. Ponételas, ponételas, ponételas. A ver, yo veo. ¡Uy, no, no! Vea, queda como un rápido, Ochoa. ¡Qué bien! A ver, joven, ¿usted qué? No, muy bien. Medellín ha mejorado mucho y... Aunque ellos tenían 10, se encerraron mucho, pero Medellín ahí va para adelante. ¿Y usted qué dice? No, no, yo opino que... Verá, Cuca, que ganamos por lo mismo que hice. Él se encerraba mucho. Sí, que Cuca, ¿cierto? ¿Qué Cuca? ¿Él quién es? Ah, él es mi papá. Sí, él es el papá. Se ve muy joven. La apariencia de mi viejo. Sí, sí, no, él no está tan viejo. Ah, ¿el Cucho? El Cucho, el Cucho. Joven, ¿cómo me le va? ¿Usted qué vio hoy? Muy bien, muy buen partido, mucha mejoría, hay compromiso de los jugadores, el técnico, me gusta la energía que les transmite, hay compromiso, hay actitud, excelente, muy bien. ¿Cómo me le va? Bien. ¿Y el partido? Ah, el partido fue una especialidad para Medellín. ¿Especialidad? C3 estuvo correcto todo el tiempo, Quiñones también. ¿Todos? Él lo hizo, por ejemplo, hizo un partidazo, hicieron un partidazo. Y les deseo a los hinchas del Poderoso que alienten al Poderoso para llegar a la final e irnos por las 7. Hermano, habla muy bien. ¿Usted qué le pasó con el Blue Jean? ¿Se le dañó el Blue Jean? ¿Quién lo rompió? ¿Los del medallo? Sí. ¡Hombre! Señor, así, señor, ¿usted cómo vio el partido? Excelente, así es que lo queremos ver. Voy a terminar con usted, venga joven, oye, ¿usted no le da frío, hermano? ¿Está haciendo mucho frío usted de camisilla? No, no, el medallo... Sí, el medallo calienta. Todo, todo. Aquí termino con ustedes, los hinchas de corazón del medallo, y hagan así, chao, 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 chao. ¡Vamos, hermano! ¡Gol, gol, 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 gol!